Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Señor Jesús, quiero darte gracias a través de este cántico Porque no miraste mi condición, sino que me amaste Tu amor me dio vida, me perdonó y me salvó El manto de la UCI ¿Quién? ¿Quién pudo amarme así? Que clavado en un madero Su vida dio por mí ¿Quién pudo amarme así? Que a pesar de mis maldades Perdón pidió por mí Nadie me ama como él Nadie me ama como Jesús Su amor es tan infinito, nadie me ama como Jesús Nadie me ama como Él, nadie me ama como Jesús Su amor es tan infinito, nadie me ama como Jesús Si vamos a hablar de amor, hablemos de Jesús Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros El único y verdadero amor, se llama Jesucristo Adelante mis hermanos de la costa, la sierra y la selva del Perú Adelante mi hermano Cleotario Olivos Y toda la familia Olivos, por Chiclayo Ven, amigo a Jesús Él te llama, Él te espera, que le des tu corazón No, rechace su amor Escucha su mensaje, Él te llama con amor Nadie te ama como Él, nadie te ama como Jesús Su amor es tan infinito, nadie te ama como Jesús Nadie te ama como Él, nadie te ama como Jesús Su amor es tan infinito, nadie te ama como Jesús No hay amor como el amor de Jesús Porque hemos sido justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Nadie te ama como Jesús Nadie me ama como Él, nadie me ama como Jesús Su amor es tan infinito, nadie me ama como Jesús Nadie te ama como Él, nadie te ama como Jesús Su amor es tan infinito, nadie te ama como Jesús Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Aleluya Adelante mis queridos padres Sabuel Quispe y Marley Lozano Con cariño para ustedes Adelante nuestra querida familia Lozano Santa Cruz Por Udiva Cajamarca Chau ¡Gracias! Gracias.